¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video amigos, hoy tenemos una review fantástica de las nuevas cartas que salieron ayer de los Tots de la Liga 1 y hoy tenemos uno de los jugadores más odiados por todo el barcelonismo, incluido yo, aunque es un jugador que la verdad que cuando estaba en el Barça yo disfrutaba muchísimo verlo pero bueno, tristemente ahora se fue al lado oscuro y tenemos a Ousmane Dembélé amigos, agradecer a mi amigo Luigi por prestarme su cuenta para poder probar a esta bestia, que bueno, viene con la camiseta de River, sí señor pero bueno, aquí está la carta, como se dan cuenta, rango rojo, 20 de entrenamiento y ya tiene 141 en ritmo acuérdense que este Dembélé puede llegar hasta 152, si no estoy mal, y tiene 171 de agilidad hasta el rango dorado con 30 de entrenamiento es una carta que tiene bastante agilidad y bueno, puede jugar como medio derecho, delantero centro y extremo izquierdo aparte ya saben que esta carta tiene 5 de pierna mala, entonces puede jugar en cualquier posición y no hay ningún tipo de problema aquí se le puso destreza, recuerden que la carta de Dembélé o ninguna carta tiene destreza no tiene regatador veloz, lo cual es un poquito jodido, pero aún así la carta va muy bien tiene elástica como filigrana asignada, es una cosa que creo que no había visto con ninguna otra carta tiene alto y medio y bueno, pues como se dan cuenta tiene bastante regate, no tiene mucho físico como siempre pero bueno, es una carta que creo que no va mal, 5 de skills y tiene 4 estrellas de resistencia para que lo tengan en consideración aquí están las estadísticas detalladas, como se dan cuenta la aceleración pues está mucho más inflada que la velocidad de sprint en el resto pues en tiro está muy bien, digo tampoco es un tiro potente espectacular que digamos o sea en tiro más o menos ahí lo tiene, tampoco es una carta que se especializa en eso yo creo que es más para regatear, como se dan cuenta tiene agilidad, reacciones, control de balón la verdad es que es una carta interesante y cuesta actualmente 200 millones en el mercado en este rango de hecho ayer apenas estaba en 999, o sea estaba extinto este de Embele, no sé si actualmente lo sigue estando pero bueno, era una de esas cartas que mucha gente quería en sus equipos y que bueno, la verdad es un gustazo poderlo probar bueno, ayer estaba en 999, ahorita ya se puede comprar pero ayer sí estaba un poco más caro, aquí están los rangos de precio para que lo vean pero bueno, ahora sí, sin tanto texto amigos, vamos a darle con la review de este Guzmán de Embele espero que les guste, vean dejando su like, suscríbanse y todo eso y comencemos, venga bueno chavales y chavalas, comencemos entonces con la review del Mosquito Guzmán de Embele que por acá empezaba con el recorte, ruleta y para adentro, que golazo así de fácil y sencillo se pueden marcar goles con esta bestia que les puedo recomendar que la utilicen por izquierda, por el medio y por la derecha o sea, realmente va muy bien por todos lados, donde tenga su posición secundaria o sea, la verdad es que es una gran gran carta allí viene una ruleta, el tiro con calidad que mete es bastante bueno, con buena potencia y bueno, como saben tiene la filigrana asignada de la elástica y la verdad es que se aprovecha muchísimo con esta carta porque te mete también ese, como se puede decir, esa aceleración, ese boost en velocidad que es bastante bueno algo que no me gustó mucho es el físico o sea, realmente las cartas de Embele nunca son muy buenas en tema de físico es algo que me hubiera gustado que tuviera un poquito más mejorado pero es que la carta así es y ya está, que le podemos hacer el equilibrio no es malo, pero aún así lo tumban bastante seguido pero bueno, ya nos enfocamos un poquito en lo que es ofensivamente y lo que es bueno este hombre y se dan cuenta que es una obra maestra es una gran carta este de Embele que bueno, tiene una aceleración brutal o sea, la velocidad es impresionante pero la aceleración lo hace ver incluso todavía mejor chécate cómo mete esta carrerilla muy buena ya después le iba a pegar tiro potente pero me cortaron antes de que tirara entonces no pude probar ese tiro potente con Embele en esa jugada pero es que vean, la velocidad es demasiado potente aquí le metí un tiro cruzado el arquero la verdad es que atajó bastante bien pero Embele estaba aprovechando muchísimo las ocasiones los espacios, la velocidad y sobre todo el regate y la agilidad de control de balón que tiene que es espectacular aquí el rival como que quería defender con el automático vio que me estaba moviendo de un lado para otro y al final se puso a defender y en cuanto me puso a defender le hice el cambio de dirección y se fue a tomar por ya saben dónde se fue al carajo este compadre no pudo defenderlo al mosquito es que, no sé, le tienes que tener muchísima paciencia a Embele hubo un rival que me topé, que tenía a Zambrota y ese cabrón sí me defendió muy bien con Embele y me costó muchísimo tanto así que lo tuve que mandar a la izquierda a Embele para que metiera gol ese partido lo vamos a ver más adelante pero bueno, esta por acá es buenísima se fue de Rudiger y pues para adentro amigos o sea, la neta que en velocidad se puede aprovechar muchísimo al mosquito de Embele lo único malo es que no tiene mucha resistencia y ya como en el 75, 70 minutos ya está en rojo también depende de qué tanto lo uses qué tanto lo utilices para correr y todo eso pero sí, ya está cansado por ahí en esos minutos aquí como ven ya tiene la barrita un poquito baja aún así todavía alcanza para sobrevivir hasta el minuto 80 pero ya no es lo mismo ya no tiene la misma potencia física ya no tiene la misma potencia en velocidad o sea, todo se rebaja bastante pero vean nada más la agilidad que tiene es bastante buena pero sí le falta equilibrio le falta fuerza porque eso sería bastante fundamental para que la carta aguantara mucho más en el cuerpo cuerpo, hombro contra hombro aquí está Zambrota como les digo este rival me defendía muy bien con él y mira, aquí tuve una donde tirar portería pero después de eso, como me costó un huevo tratar de atacar contra Zambrota como se fijan me achicaba muy bien aquí el rival le marcan penal aquí a este Kevin De Bruyne y como lo puse a cobrar penales a Dembélé pues bueno, Dembélé iba a cobrar este penal como les digo es bastante bueno para hacer el mano a mano realmente con los cambios de dirección que uno puede hacer pues lo aprovechas demasiado porque tiene como les digo bastante aceleración agilidad y control de balón aquí enganché hacia adentro le marcan penal porque le meten totalmente todo el cuerpo y bueno, como lo puse en los penales pues ahí va Dembélé y marca otro gol más ahí de penalti ya no sé ni cuántos goles lleva Dembélé en este video pero aquí seguíamos chécate cómo le metí el amago por ahí y el tiro potente con la izquierda es buenísimo ya saben, este tipo tiene 5 de pierna mala o sea, realmente no importa dónde lo pongas como te digo si lo pones por izquierda te va a rendir bien si lo pones por en medio como delantero centro te va a rendir bien pero ahí sí se nota un poco más ya el lado físico aunque ahí aprovechas más la velocidad y como extremo derecho pues es lo mismo que la izquierda así que está bastante bien Usman Dembélé en cualquier aspecto al que quieras tocar pero bueno por acá velocidad seguía Dembélé se fue de saliva y aquí sí pude pegarle un tiro potente cruzado muy rico que terminaba definiendo muy bien Usman Dembélé la verdad es que como te digo cuando uno aprovecha ese tipo de controles de balón de Dembélé junto con la gran agilidad como se gira más la aceleración y el tiro pues te puede hacer jugadas bastante vistosas muy bonitas pero bueno por ejemplo acá tenemos una donde Aubameyang le mete balón filtrado a Doku Doku para Dembélé y Dembélé dice no, hoy no y al palo gente estaba solo Dembélé y fue humilde y dijo no, ni madre les dijo le vamos a pegar el palo este era un concurso de puntería al poste aquí me fui pero riquísimo de Teo Hernández y se fijan como no lo alcanzó en velocidad es una maravilla Usman o sea esos controles y esos cambios de ritmo te matan viejo o sea imagínate tener en contra Dembélé que es muy cabrón la verdad la gente que lo utilice bien que rica carta aquí no pudieron con él luego el tiro que mete colocadísimo es una belleza de gol por donde quiera que lo veas y luego más llevándose al lateral que me llevé que era Teo Hernández último y Totti aquí le pegué tiro cruzado con tiro de calidad la verdad es que el tiro de Dembélé tampoco es así como que digas tú wow es magnífico es no sé un extremo con más tiro chécate esta jugada nada más que el pinche Thiago Silva me estuvo fregando muchísimo en este partido porque me hacía jugadas mesiánicas con Dembélé pero siempre llegaba él a cortarme pero aquí ya ya me lo llevé de paso y le metí un golazo con Dembélé que la verdad pues se estaba rifando se estaba luciendo y la verdad es que yo con este tipo de cartas me vengo arriba o sea trato de siempre meter jugadas maradonianas algo así porque no sé me parece que se puede hacer muy fácil pero no se crean no es tan fácil con esta carta porque también tiene este pues ese aspecto en el físico que a veces como que te complica un poco las cosas pero en lo demás ven además aquí le metí el enganche hacia adentro y vámonos para adentro o sea un golazo riquísimo de Dembélé con pura velocidad aquí lo metí por izquierda porque también me estaba chingando otra vez Zambrota en la banda derecha otro Zambrota más que me topé y bueno pues me tuve que cambiarlo a la izquierda y por izquierda metió este golazo que la verdad pues Dembélé les digo físicamente no te va a ayudar mucho pero con esa velocidad que tiene pues ya ya la hiciste realmente la carta ahí te va a ir muy muy bien otra vez enganchando hacia adentro hacia un lado hacia otro ruleta para donde compadre golazo o sea la neta que cuando uno se pone a mover la carta con el joystick y todo ese desmadre combinas todo lo que tiene la carta en sí te vas a divertir mucho es una carta sumamente divertida es una super opción para meter de extremo delantero extremo amigos pues que comentar de Usman Dembélé una gran carta una gran gran carta que yo lo veo más enfocado a los públicos que les gusta divertirse con las cartas que les gusta controlar con el joystick que les gusta meter ahí elástica que les gusta meter un poquito ahí los regates y empezar a fantasear un poquito con las jugadas yo creo que esta carta va enfocada para eso porque le falta yo sé que hay muchos muy delicados en ese aspecto de que si las cartas no tienen físico no las utilizo y bueno este Dembélé pues es eso no tiene físico no tiene fuerza no tiene tanto equilibrio le falta resistencia o sea ahí están los puntos negativos de Usman Dembélé de esta versión TOTS que es lo que tal vez le quita un poquito de poder porque si tuviera todo eso que acabo de decir en su favor pues sería una carta impresionante sería uno de los mejores extremos derechos del juego y no es que no lo sea porque si lo pondría como top 5 ahora mismo a este Dembélé pero si le falta eso porque sería una carta mucho más completa porque claro en el hombro contra hombro cuando te topas con un lateral mucho más potente con una envergadura incluso superior a Dembélé pues te van a chingar y lo mismo con un central ya lo vieron como le costaba un poquito meterse en el hombro contra hombro pero ahí es donde también uno mete las skills empiezas a regatear empiezas a meter un poquito los controles de balón los regatitos todo ese rollo ahí es donde lo puedes potenciar a Guzmán y en velocidad pues no lo paran pero si en el hombro contra hombro si le cuesta un poco y es lo único que noté malo y también para tener a Dembélé pues si tienes que tener un suplente porque realmente si se cansa un poquito ya como en el 70 ya no estás cansado ya no tienes la misma velocidad por supuesto y es algo que tienen que tener en mente porque si tienen que tener a huevo un extremo o un delantero o una carta revulsivo para Dembélé en los segundos tiempos así que bueno eso si lo ponen como titular y así lo ponen como suplente pues mamita querida le van a sacar todo el jugo en el segundo tiempo Guzmán Dembélé y van a reventar rivales con esta carta es muy muy buena su precio ahorita está bastante bien pero va a bajar más de precios si lo quieren comprar esperense un poquito más a que baje porque bueno si está caro en el rango rojo todavía hay que esperar a que baje un poco más a comparación de Donnie Malen que es una carta que provee hace no mucho la verdad es que Malen pues si tiene más físico se le nota bastante ese equilibrio que es incluso superior a Guzmán no por mucho si se fijan Guzmán tiene 90 de equilibrio y Malen tiene 94 tiene la misma resistencia o sea le pasa lo mismo a Malen con el tema de la resistencia pero tiene más físico y tiene más fuerza y todo ese rollo entonces es algo que le ayuda muchísimo a Messi también le cuesta un poco más pero Messi pues la verdad es que tiene más equilibrio como se dan cuenta ya tiene más fuerza o sea esta carta puede ser mejor obviamente es mucho más enano pero Messi siempre es Messi entonces habrá que probarlo todavía a Messi para saber en qué puesto está Dembélé yo ahorita lo pondría como top 5 sin duda alguna y noto que es una carta excelente porque tiene condiciones interesantes sobre todo por la pierna mala la velocidad que tiene los controles la agilidad todo eso hace que la carta sea muy muy buena pero como les digo está enfocada a un cierto público porque ya cuando te topas con el lado físico como que la carta no gusta mucho y eso lo he notado con las versiones anteriores que mucha gente no lo compra por ese aspecto pero es que es una gran carta pero tiene ese aspecto negativo que a muchos no les gusta así que pues bueno gente hasta aquí el video del día de hoy yo creo que a Dembélé pues si me ponen bueno si me dicen que le ponga una calificación yo le pondría un 8.5 a Dembélé creo que es justo no llega a la excelencia todavía pero un 8.5 de 10 creo que está bien para Guzmán pónganme en los comentarios si ustedes ya lo han probado qué tal les ha parecido la carta o si lo van a comprar después de ver esta review y bueno pónganme también en los comentarios qué otra carta quieren ver más adelante en el canal de estos nuevos jugadores que salieron el día de ayer en los Tots de la Liga On y de las ligas secundarias que también salieron ayer así que dejen su like suscribanse al canal agradecido con Luigi y nos vemos pues en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!